Ahora, Paola tiene más información. Así es, Emiliano, vamos a hablar ahora del indentente de Sierra Colorado, Fabián Pilguina, porque junto con el gobernador de la provincia han firmado un convenio para la ampliación de la red de gas en esa localidad, una obra que va a beneficiar a muchas familias allí en Sierra Colorado. Se trata de un aporte de más de 70.000 pesos. Sí, como lo hicimos por primera vez, en la primera etapa que se desembolsó para el municipio, se realizó varios metros de red de gas, que es importantísimo para nuestra gente, por el frío. Y bueno, nuevamente hemos presentado ampliación de red de gas para nuestra localidad, así que bueno, con este aporte llegaremos a algunos vecinos más. Así que contento por eso. ¿De qué monto estamos hablando ahora y cuánto totalizaría? Y más de 600.000 pesos. El primero fue de 541.000 y ahora recibimos algo de 71.000 pesos. Así que siempre es bienvenido para la localidad todo lo que se aporte que entre a la cerca del municipio, siempre aparte es bien destinado para la gente con servicio, que es fundamental por el periodo invernal, lo que se nos aproxima. Y gracias a Dios tenemos poca gente ya con el servicio de leña. Hemos trabajado mucho para llevar redes de gas domiciliaria, y ha sido un trabajo coordinado con la provincia, la Nación y el municipio también que está siempre colaborando con los vecinos. ¿Cuántas familias han visto beneficiadas con esta obra? Y aproximadamente 20 familias se van a beneficiar con esto, porque la idea es hacerle el servicio doméstico, desde el nicho a la parte interna de la vivienda, donde se le coloca la cañería, un calefactor y una cocinita de gas, siempre por ahí la gente que más se beneficia con ese aporte. ¿Aprovechó la ocasión para dialogar sobre otros temas con el Gobernador? Sí, venimos dialogando el tema de la falta de obra. Hay un parate muy duro que hemos tenido el año anterior, así que ahora me han habilitado ahí 2.000 metros de cordón cuneta, que veníamos gestionando desde febrero del año pasado, un convenio que se firmó cuando inauguramos la oficina de IPROS y registro civil en nuestra localidad. Así que se ha aprobado ahora, ya está con la firma autorizada por el Gobernador, está en tesorería, así que gestionaremos para que podamos destrabar esos fondos y empezar a construir cordón cuneta en nuestra localidad, que es lo que va a generar, aparte de mejorar el pueblo, trabajo que es lo que estamos necesitando. También se habló con YPPB para destrabar una vivienda del programa Habitar, son 10 viviendas que 10 familias de nuestra localidad, de bajos recursos, están esperando con ansia hace bastante, así que también eso es importante, ya hubo un contacto con Barragán para que, si Dios quiere, en marzo podamos tener el primer desembolso para empezar a trabajar, antes que nos agarre el periodo de verdad.